hola amigos que tal se encuentran bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en este vídeo vamos a estar instalando un filtro de aire de alto flujo de la marca PRL como le quieran decir ahora les voy a mostrar y ya tengo el carro aquí listo lo abrí para que se vaya enfriando porque hay que ponerle su filtro de aire y como podrán ver aquí ya lo tengo listo abierto para que se enfríe un poquito tengo su ventilador también para que le entre bastante aire entonces ahorita lo que vamos a estar cambiando es aquí la manguera este de que sí y el filtro de esta caja no quise comprar todo como es normalmente que aquí hubo uno grande aquí quise optar algo pues más estético que no se no se nos notará tanto pero que si hubiera un cambio en el flujo de aire así que voy a cambiar este tipo acordeón entonces el otro está más plano no tiene este acordeón y el filtro de él obviamente es mucho mejor para este tipo de carros que le entre más aire así que déjenme les muestro cuál es el que le vamos a poner para que si alguien de ustedes gusta comprarlo sepa cómo es este tipo de filtro lo estaba comentando le vamos a poner es aquí su filtro de aire prl como lo pueden decir aquí tenemos nuestras campas y tenemos nuestro filtro y también lo que le vamos a estar echando vamos a echarle pipi racing ver qué tal jala yo el que tengo el que voy a usar mayormente va a ser éste ayuda a limpiar los inyectores aumentar el octanaje justamente procedido a incrementar el poder del carro pero que tienes que ponerlo todo el tanque así que el más poquito esto es para las 10 galones gusta lo que anda vacío casi el carro me va a servir para echarle de la gasolina buena y echarle del tambito para ver qué es lo que hace pero hay también este nivel racing nuestro filtro de aire pues no tanto filtro de aire yo le llamaría más bien una una manguera para que tenga mejor flujo brl así que vamos a instalarlo no te les muestro cómo lo instaló rápidamente si alguien gusta uno de estos déjenme saber tengo cuando digo tengo mochilas aquí de que me muestra una mochila tengo mochilas tengo bocinas tengo bocinas para regalarles así que si tengo también los stickers si alguien gusta el paquete de stickers se lo puedo regalar entonces lo único que tienen que hacer es a ir a mi instagram decirme seguirme en mi instagram decirme mosqui sabes que me gustaría una mochila me gustaría una bocina lo único que tienes que hacer es seguirme en instagram es todo lo que hay que hacer no hay más trucos y así que si te gustaría algo de aquí una bocina una mochila un monito de los otakus así que manda un mensaje ahí en instagram y yo te lo mando ya sabes entonces ahora sí vamos a instalar nuestro filtro de aire saber qué tal lo que hace da mejor le hace alguna diferencia mejor le ha ido un poquito a que le entre más aire fresco y si nos ayude en algo pues entre más luz tengamos mucho mejor así que comenzamos con esto vamos a ponerlo y ya saben si gustan algún regalito de acá atrás mándenme en instagram el mosqui quiero uno ya saben lo que le gusten las primeras obviamente tengo dos las primeras obviamente las dos primeras personas que me manden un mensaje le voy a regalar una bocina y esas que quiero la bocinita ahí te va la bocina es que quiere una mochila le mando una mochila así que solamente un mensaje ya te llega entonces lo primero que vamos a hacer aquí va a ser quitar estos tornillos de que así para poder liberar esta manguerita de aquí lo cual es como acordeón que les digo es muy diferente esta o así de este lado más bien si ven la diferencia entonces le voy a dar que le entre mejor flujo de aire y pues obviamente nuestro filtro de aire va a estar mucho mejor también porque el de que trae el de fábrica desde como cartón o no sirve muy bien no se puede ni lavar y el nuevo que va a poner si lo podemos lavar rehusar prácticamente cuando yo lo compré salió como en 80 dólares ya con su manguerita miren la manguerita las clamps y pues obviamente su filtro como por 80 dólares lo cual está muy bien sacaron uno nuevo que obviamente es el de aquí que se recibe un filtro de alto flujo que así la misma manguera pero no más termina aquí con su con un cono más grande ayuda a que entre más aire y a la vez se escuche más el turbo que tiene lo cual está chido pero si vamos a instalar este nosotros por lo mientras y darle a ver qué sale para esto voy a estar usando un dado uno un tercio me parece por aquí está nomás es algo pequeño se quita rápido no es mucha mucha ciencia entonces nomás hay que quitar esto de aquí lo quitamos y ya prácticamente es esto lo que hay que hacerle en este pedazo trae esas mismas clampas pero pues hay que usar las que las que nos mandan no para que se vaya aftermarket como le llaman y también hay que cambiar nuestro filtro que lo cual va a estar muy fácil lo único que hay que hacer es quitar estos nuestros con citas de aquí que tiene las patras mira son dos ya prácticamente más lo levantas y ahí sale tu filtro es el filtro de fábrica como tipo de cartón ya andaba algo sucio pero como les digo es mejor que comprarle uno que se pueda lavar y te dure más tiempo obviamente si lo lavas tienes que poner su respectivo aceite para que te deje a seguir funcionando vamos a ponerle su otro filtro déjenme lo traigo aquí está su otro filtro dirán por qué está tan sucio porque lo compré es usado pero está muy bien miren si acaso le falta echarle aceite yo tengo aceite para echarle el aceite que lleva déjenme lo muestro es uno de estos este es el aceite que lleva para ayudarle hasta ahí te dice cuánto debes de ponerle a dependiendo el filtro y ese obviamente puedes echarle un filtro del quien hay o que tiene que le puedes llamar el rojo que venden en aurus son pero este es su aceite el que le puedes usar pues es para darle poquito las especificaciones que te dice obviamente no es mucho porque debes de y luego dejar que se seque que se oríe poquito el aceite para que no se lo pongas así nomás y no le entre nada nada malo al motor así que un poquito de agua dicen no le hace daño pero también ya le eche poquito aceite ahí se le ve y así te daría y pues ya prácticamente con les digo no es mucha no es mucho a ciencia lo que hay que hacerle realmente lo pones aquí así ya le vuelves a poner su su molde para atrás le ponen sus clampas lo cual les digo que son dos voy a traer este lado y ya así entonces hay que ponerle nuestra manguerita la cual va a ir aquí así hay que ponerla del modo que se mire el p r l muy bonito me los acomodo ahí para que no se me muevan tanto le ponemos una clampa aquí la otra del otro lado puedes dejarlas hacia adentro que las hagas las amarras hacia adentro para que no se mire tanto entonces ponemos la de este lado primero para que se les haga más fácil saben que hay que quitarlo y así se les hace mucho más fácil ponerlo mira lo pones lo ensamblas de este lado aún no los aprietes ok no se van a apretar hasta que ya lo instales bien y así prácticamente lo vuelves a poner para atrás ya lo único que hay que hacer es apretarlas acomodas bien tu manguerita miren ahí está ya lo único que hay que hacer es volverlas a apretar para este es un poquito más grande yo tengo esta medida es 9.32 obviamente como les digo hay que nomás ponerlo en su yo uso taladro no debes de apretarlo tanto se puede con desarmador pero obviamente se los quiero hacer un poquito rápido para que no quitarles mucho tiempo miren está una apretadita leve no más para que se acomode a ver permítanme aquí más bien que lo pueda poner debe de quedar pegado en la mera orilla si no si no se los va a poder zafar o no queremos errores a ver permítanme un poquito ni muy apretado ni muy flojo espérame que ya se me zafó acá la troquita esta miren lo volvemos a apretar apretadito no tan apretado ni tan suelto ya le pusimos aceite y es todo ahorita si quieren se lo prendo para que escuchen si se ve alguna diferencia del del original más que nada ya con ese nuevo filtro y con esta manguerita que le ayuda a que le entre un aire más más fluido y no como el otro que estaba de acordeón porque miren este si ven como estaba de acordeón ahí se pueden ver miren entonces este acordeón hace que el aire no entre muy muy fluido como que topa ahí ya con este pues más más fluido tiene más fluidez así que miren ahí está como les digo fue fácil más de no te toma ni que cinco minutos en ponerlo yo me tardo un poquito más porque lo estoy grabando aquí para ustedes pero en realidad no te tomaría tanto tiempo sería rápido otra cosa que le quiero que le quiero cambiar es este de aquí que se llama turbo charge pipe algo así no me acuerdo como se le llama pero ya ven como como está plano como está demasiado plano hay otro que es mejor que este para que le ayude a entrar mejor aire al turbo que es más ancho es así más redondo como tipo como este tubo pero pues obviamente redondito para que le ayude a entrar más más aire pero ahí está miren ahorita así para que vean mejor ir como está de plano es lo que le quiero cambiar traté de ponerle una válvula de alivio pero quedaba muy grande no tiene tanto espacio voy a conseguir la que es más pequeña para que le pueda entrar ahí pero es lo que queremos cambiarle y pues por lo pronto vamos a cambiarle aquí su filtrito a ver que tal suena entonces como mientras ahorita que lo prenda para que vean este como suena como les decía tengo tengo stickers para regalarles los cuales van atrás del carro en el vidrio de atrás donde lo quieran poner tengo estas dos bocinas que también quiero regalarles por ahí como les digo mandenme un mensaje en instagram hey hey mosky quiero la bocina quiero una mochila tengo como les digo tengo todo este bastante mochilas ustedes mandenme hey quiero la grisita quiero la negra quiero la azul quiero la gris tengo otra negra aquí atrás se oye mal pero tengo una negra ahí atrás y pues estos monitos si alguien gusta uno de estos monitos también déjenme tengo varios tengo más obviamente son nuevos todos déjenme como de aquí no se me vaya a caer me quito el changarro bueno les digo tengo más de esos ahí pero si mandenme un mensaje ahí en instagram síganme primero más que nada y mandenme un mensaje ahí para ponernos de acuerdo y decir donde se los mando donde les mando una cosa iba a ser como un tipo sorteo para ver quién se ganaba estas cosas pero decidí mejor quien me mande un mensaje primero preguntándolo por una de las cosas para que se lo lleve así que si quieres una bocina dime que quieres una bocina porque solo tengo dos y el primero o los primeros dos que me manden obviamente si no quieren la bocina les daría una bocina si me mandas un mensaje de que quieres la bocina pues obviamente ya no voy a tener pero caso que la tengas yo te la mando pero ahí está miren pues preguntarán que preguntarán que donde estoy obviamente aquí es mi mi barrita aquí es donde tengo todo aquí es donde hago mis aparte de mis videos o aquí es donde me la paso ya sea jugando o ya sea viendo videos como pueden ver de carros y pues aquí tengo mi refri por si miren este es mi refri completito de lo que quieran hoy tengo de todo bebidas para preparar tengo de lo que quieran ahí así que pues si este es mi pequeño mi pequeño barrio aquí es donde me la paso y como les digo ahorita les vamos a estar poniendo también nuestro BP Racing vamos a ver que tal reacciona el carro con su con su mayor actonaje es el que yo este he comprado una vez lo usé en mi Toyota 86 que tenía y pues o sea no sentí realmente diferencia pero a lo mejor como les digo llenando el tanque de todo esto pues obviamente si haría mucha diferencia pero así pues no no quiero que haga tanta y ahí está miren entonces ahorita déjenme les prendo para que ver si se oye diferente y ya después obviamente lo ponemos nuestro BP Racing y vemos si se hace alguna diferencia también así que a ver déjenme les prendo un poco más si si no 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 si no 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 ok amigos pues no sé si pudieron apreciar ahí el zumbido del turbo que obviamente si escucha bastante yo allá dentro del interior del carro si lo puedo escuchar pero no sé si ustedes escucharon lo suficiente bien y pues obviamente esto creo que le ayuda bastante a que agarre aire más limpio sin tantas restricciones no sé si te ayuda a levantar algún caballo de fuerza pero se ve chido y de algo te puede ayudar así que ahorita vamos a ponerle gasolina vamos a ponerle su bote de BP Racing y entonces ahora sí vamos a ir a darle así vamos a ponerle su botecito de octanaje para ver si realmente hace alguna diferencia así que llevamos nuestro bote de BP Racing perdón déjenme que les pongo luz nuestro botecito de BP Racing vamos a ver que tal cala entonces vamos a echarle su su planaje primero para después echarle la gasolina para que así se revuelva como digo traigo un poquito de gasolina y aquí vamos a echarle su botecito esperamos si ya haga algo de experiencia en la hora de manejo como les digo este bote te sirve para 10 galones lo cual el mío agarra como 12 pero ahí va a estar va a estar bastante bien se lo vaya todo se lo vaya todo se lo mire ahí está todo completo todo completo ok como les digo andar un poco bajo el combustible aquí vamos a ver cuánto es lo que se va a llevar aproximadamente como unos 45 dólares para llenarlo estamos echando de la mañana pues normalmente es casi más o menos lo mismo si es 91 no hace mucha diferencia pero más el bote pues ya tiene que hacer algo ahorita vamos a ver con cuánto se llena ahorita un poco ahorita llevan 47 dólares 47 dólares tanque lleno vamos a ver cuánto se siente diferente o no me hace falta una gopro ok amigos entonces déjenme saber ahí qué opinan del nuevo filtro de alto flujo pues si se puede llamar filtro de alto flujo o manguera de alto flujo más bien para que de tremas aire al carro así que déjenme saber aquí en los comentarios qué les pareció comenten si les gustaría uno de los regalos que están ahí atrás recuerden vayan a mi instagram y mandenme un mensaje pues sin más que nada yo los dejo por este video nos vemos en el próximo en el siguiente video vamos a reaccionar o vamos a hacer un video de cómo se siente manejar un carro honda civic s-i 11 generación con ya con 26 mil millas obviamente ya tiene bastantes pero así que sí más que nada ahí les dejo saber cómo se reacciona un carro que ya tiene 26 mil millas como se siente qué es tenerlo si vale la pena o rendimiento de gasolina y todo ese rollo así que sí déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan no olviden suscribirse al canal ya vamos por más de 4 mil suscriptores y vayan a ver los videos denle otra vuelta el video que les guste véanlo y déjenme saber qué video les gusta más así que más que nada nos vemos en el siguiente video que estén bien pasenla chido nos vemos en el siguiente video